Dejar de endiosar y poner en pedestales a morras que no conocen y que nunca van a conocer y... Por favor todos súmense a lo que cuenta Armando, bien dicho. En otro video lo comentaba, muchas de las chicas que tienen a 20 güeyes alrededor sacándoles dinero, atención y afecto, no lo hacen por ganas de manipular. Algunas sí, pero no todas, algunas lo hacen por simple reforzamiento. Es decir, un día pones en Facebook, tengo hambre y te llegan invitaciones a comer por parte de güeyes que ni conoces. ¡Ah caray, qué chido! Un día te sientes bajoneada, subes una foto enseñando un poquito y te llegan un montón de mensajes y flamitas y Dios a ti se te reza y se te deposita. ¡Ah caray, aquí hay algo! Y poco a poco se enseñan, por un lado, que la atención del hombre no vale nada porque la da por nada honestamente y que basta con hacer esto para que le llegue comida y regalitos y mensajes bonitos de un montón de güeyes. No es que de antemano haya dicho, ¡guajaja! Voy a sacarles todo lo que pueda. Es que muchos güeyes le dieron todo lo que podían sin que ella lo pidiera, entonces, ¡ah! Pues lo merezco. Soy una diosa inalcanzable, nadie me merece. Y esto que dice Armando es la solución. Y dejen ustedes la parte de no inflarle el ego a gente que no conocen, también por uno mismo. Porque cada que ustedes le llenan de halagos y demás a una chica que ni los topa, lo que se están enseñando a ustedes mismos es que su atención vale poquito también. Y que tienen que mover el cielo y la tierra para que les digan hola en un chat. Sin mencionar que no se les olvide, el recurso más importante que tenemos es tiempo. Así que no lo gasten en gente que ni los topa ni les va a agradecer ni nada.